... Señoras y señores, sean bienvenidos una semana más a este tiempo de actualidad, de información, de opinión y, sobre todo, de debate, hoy con tres representantes de formaciones políticas que tienen representación en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo. Ya saben que aquí contamos con todas las voces, con todas las opiniones, con todas las sensibilidades y, en esta época, tanto preelectoral como ya ha entrado el mes de mayo, cuando sea ya, campaña total de cara a los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo, pues vamos a dar, en este programa abierto a todo el mundo, cabida porque es nuestro compromiso como medio de comunicación plural a todas las formaciones de distintos signos que van a concurrir a esas elecciones. Desde la ecuanimidad y el equilibrio informativo que nos caracteriza, como siempre, pues de hecho daremos cabida a todas esas sensibilidades y propuestas que en materia política van a ofrecer cada uno de los partidos políticos que, como digo, van a concurrir en la demarcación de Castilla-La Mancha y también en la demarcación de la provincia de Toledo. También es avanzo que escucharemos, entrevistaremos a los candidatos y candidatas de las ciudades de los municipios más destacados en número de habitantes, los son todos, todos son muy destacados, todos los municipios y localidades de la provincia de Toledo, pero ciudades como Toledo, Talavera de la Reina, poblaciones con mayor número de habitantes, pues a esas ciudades le vamos a poner el foco por ser también cabezas de comarcas destacadas y notorias en la provincia. Y hoy, pues toca debate, tertulia política con los representantes del Partido Socialista, del Partido Popular y de Vox, porque Izquierda Unida, a última hora de esta noche, pues nos ha anunciado que era imposible venir al tiempo de televisión que cada martes estamos celebrando aquí, por tanto tenemos a una mujer que nos acompaña representando al Partido Socialista. Ella es diputada regional del PSOE, aquí en la comunidad autónoma, es Diana López, y la saludamos y la damos la bienvenida por primera vez en este año. Buenas noches, Diana. Es verdad, muy buenas noches, Jesús, encantada de estar con vosotros otra vez. Pues nada, aquí estamos dispuestos a escucharte, Diana, sobre los asuntos que vamos a plantearle y sobre todo también para que debata con los dos hombres que están aquí enfrente, con José Manuel Quijorna, con el alcalde de Consuegra, esa localidad tan conocida históricamente, sobre todo por sus molinos, también por su gastronomía. Alcalde, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches. Y también feliz año, ¿no? Creo. Muy bien. ¿No hemos coincidido todavía? No hemos coincidido en lo que va de año y ya casi nos hemos comido dos meses. Sí. O sea, imagínate lo rápido que va la vida. Y las elecciones enseguida. Sí, pasado mañana las tenemos. Pasado mañana. Bueno, y alguien que se estrena, no se estrena en el partido, está con nosotros también aquí, él pertenece a Vox, Enrique Quesada, y además coordina toda la política de Vox en la comarca de La Sagra. Enrique, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar aquí con estos dos ilustres terturianos y veteranos. Y bueno, vamos a intentar que el debate sea ameno e interesante, exacto. Eso es lo importante. Y con temas que interesan, porque yo creo que al final lo que les interesa a ustedes es que hablemos de lo de aquí. Por ejemplo, él que viene de la parte de La Sagra, pues hay muchas sensibilidades y también muchos problemas habrá en La Sagra, que seguro Enrique hoy va a sacar. Y Diana, que viene desde... Mira, ya nos están mandando WhatsApp aquí para decir a ver qué tenemos que decir o qué tenemos que contar también. Diana, que viene de la comarca de Talavera, la reina de esa amplia comarca. Y aquí el consaburense, el alcalde de Consuegra, que también en su zona, pues también tiene... Bueno, podemos decir que Consuegra aglutina también a muchas poblaciones alrededor. Así que la provincia de Toledo es amplia y vamos a hablar de comunicaciones, precisamente de La Sagra, Enrique. La semana pasada, con nuestros periodistas y colaboradores, hablamos de comunicaciones por carretera. Vamos a volver a hablar de ello. En este braserillo creemos que es algo de suma importancia, las comunicaciones y el bienestar de nuestros ciudadanos. Ya lo abordamos, como decía, con los periodistas la semana pasada. Y quería saber qué piensan nuestros tres invitados, qué opinan y qué pueden aportar las distintas formaciones de la provincia en materia de infraestructuras. Poniendo ese ejemplo, creo, y aquí se puso de manifiesto que ha sido una buena medida esta liberalización de algunas autovías y autopistas de peaje que circundan comarcas importantes de la provincia, con mucho tráfico, además, con mucha densidad de tráfico, como es el caso de La Sagra, y también la puesta en marcha de algunos descuentos en el pago de la AP41 en Toledo y la R2 en Guadalajara. Con el inicio de este mes de febrero, ese protocolo de la Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio pretenden mejorar la movilidad en el entorno de Yescas, con bonificaciones en las autopistas AP41 y en algunos tramos también de la R5, para facilitar el uso de las autopistas de peajes más las bonificaciones para los usuarios de ambas autopistas entre Yescas, Numancia de la Sagra y Carranque. Ya decíamos que son medidas que pueden favorecer el tránsito en La Sagra, descongestionando sobre todo esa autovía 42 con más movilidad. Se lo voy a preguntar a Enrique si os parece, porque él vive allí, vive precisamente en Seseña. ¿Usted ha utilizado esas autovías que han sido liberalizadas, esos tramos ya? Sí, he utilizado las autovías. Obviamente esto tiene una letra pequeña, la liberación y los descuentos, y es que obviamente hay que cumplir una serie de requisitos, y es el entrar por la mañana y salir por la noche como condición indispensable para ejercer esos descuentos. Cuando hablamos de infraestructuras en la comunidad en general y en la provincia en particular, nos encontramos que no solamente las carreteras presentan unos atascos tremendos, la A42 es imposible, si vamos hacia el otro lado, hacia la comarca de Talavera, nos encontramos con que la A5 sufre de los mismos problemas. Se lleva pidiendo o de alguna forma reivindicando un tercer carril para esa A5 durante muchísimos años. Muchos años, sí. Y esto no llega, esto no ha llegado. En cuanto a la liberación de la P41, ¿Se ha notado? Obviamente se nota, se nota, me imagino que con el transcurso del tiempo se irá notando más, pero a mí me llama poderosamente la atención que, bueno, en un momento donde se hace un rescate de este tipo de autopistas en 2019, se emplea esta medida ahora en 2023, año electoral. Bueno, sea lo que sea, es que a los ciudadanos de su zona, Enrique les ha venido, supongo que bien, la liberalización, el pago también, que se note también el descuento. Enseguida vamos a hablar, porque ya ha apuntado varias cosas interesantes de la provincia de Toredo, en ese apartado que yo les voy a preguntar qué infraestructuras son necesarias. Pero bueno, algo se nota. Él dice que viene por las elecciones Diana. Es verdad, y él lo sabe Enrique y José Manuel, nuestros invitados, saben que en esa zona de la Sagra viven muchísimas personas y que soporta una densidad de población muy importante debido a la logística. Y es casi esa zona de la Sagra. Ahora mismo trabajan muchísimas personas, muchos ciudadanos que han venido de otras comunidades, entre ellas de Madrid, a trabajar a esta zona, y eso ha hecho que haya mucha más densidad de población. Y lo que ocurre, efectivamente, lo que ocurre es eso, que estamos hablando de zonas como puede ser la de la Sagra o como pasa también en la provincia de Guadalajara, aunque hoy estemos hablando de Toledo, en el corredor de Lenares, que son zonas que soportan muchísima movilidad, sobre todo de tipo laboral, de gente que se tiene que trasladar principalmente a la Comunidad de Madrid, porque son zonas que han crecido muchísimo en población, en demografía, en muy poco tiempo. Pero es que este problema se viene generando desde hace mucho tiempo y esto se genera, yo voy a decir que siempre barro para mi casa o que ataco, pero es que esto es una realidad. Cuando el Partido Popular establece estas autovías o autopistas de peaje que realmente no favorecen absolutamente nada... Que han sido deficitarias también. Han sido deficitarias, pero es que además las grava, como suele ocurrir con las autopistas de peaje, porque para eso están con un precio, con una tasa, que jamás han contribuido a liberar de tráfico estas confuencias, no estas vías de tráfico. Lo que se intenta, desde luego, no es una medida electoralista, como ha dicho el compañero el tertuliano de Vox, lo que ocurre es que si no hiciésemos nada en este periodo, si el gobierno no hiciese nada, se le estaría achacando que no hace nada, porque todo lo que vayan a hacer se va a hacer ya en campaña, por lo tanto, se tiene que seguir trabajando. Es una medida que ha venido ahora con el único fin, como digo, de descongestionar estas autovías, estas autopistas de peaje y de dar solución a este problema que viene generándose desde hace mucho tiempo, que favorece a la Sagra, que favorece también, como te digo, al corredor de Lenares y que gracias a este acuerdo, lo primero, se alivia el bolsillo de los ciudadanos, que nos parece algo fundamental en esta época, pero que además viene a intentar aliviar un poco el tráfico de estas zonas. Yo creo que es fundamental. Y algunos tramos de la R5, no lo olviden también, se han liberalizado, hay descuentos, y sobre todo lo que se pretende es que haya fluidez de tráfico. Nos centramos en eso y ahora os pido a los tres también una valoración sobre qué necesitan las infraestructuras de nuestra provincia de Toledo. José Manuel Quijorna. Bueno, pues esta idea lo que viene es a consagrar una evidencia, y la evidencia es esa enorme diferencia entre los pueblos de Castilla-La Mancha, los pueblos rurales de Castilla-La Mancha, y determinados elementos o puntos que no tienen nada que ver con lo que es Castilla-La Mancha en sí. El corredor de la Sagra, pues no tiene nada que ver con la zona donde yo vengo. Yo vengo de la Mancha, de la Mancha más profunda, de la Mancha. La Mancha toledana. Y en el centro de la Mancha estas cosas como que nos pillan muy lejos. No hay atascos. No, no hay atascos. Desgraciadamente no hay atascos. Y están todas las infraestructuras abandonadas. ¿Todas? Todas. ¿Nos puedes hacer un croquis? ¿Por dónde empiezo? A ver, o sea, hay zonas... Yo tuve que rescatar una travesía, me la tuve que quedar para poder asfaltarla, porque nadie la cuidaba. ¿Y a quién la achaca la despoblación? Lo achaco en que hay una doble vara de medir. ¿Cuál de ellas? Una doble vara de medir. Hay, desde el punto de vista de la política regional, no se trata de manera homogénea a todos los territorios de Castilla-La Mancha. Absolutamente. Hay una vara de medir para los corredores industriales, como puede ser el corredor de La Sagra, del que estamos hablando en este momento. Y otra vara de medir para los que somos, o los que vivimos, o los que convivimos en unas zonas rurales al 100%, que tenemos que confiar en lo que siempre hemos confiado, que es en nuestro sector primario. Y ahí es donde se debe volcar cualquier administración. Y yo no voy a poner siglas, ni nombres, ni nada, pero lo cierto y verdad es que las zonas rurales, de verdad, están absolutamente abandonadas a su suerte. Y esto es lo que quiero reivindicar hoy aquí. A mí esto me parece una medida completamente electoralista. Bueno, pero vamos a ver. Absolutamente. Sí, sí, de acuerdo, vale. No hay mucho que discutir en este tema, porque estamos donde estamos, al pie de unas elecciones autonómicas y locales y municipales, que no son ni más ni menos que la antesala, o la primera vuelta de unas elecciones nacionales, y entonces, claro, hay que verter toda la carne en las adores. Vale, te lo digo, pero vamos a ver, de acuerdo, pero estamos hablando de una zona donde el boom logístico en la provincia de Toledo ha traído. Eso no es culpa de nadie. O sea, si con suegra estuviera donde estaba hoy y es caso, usted sería un hombre feliz también, ¿no? O sea, que entonces el crecimiento es una cuestión de casualidad. No, el crecimiento, yo creo que lo que está diciendo es que no es solo de logística, que tiene que haber otras cosas. Evidentemente. Lo que hace falta es unas políticas equilibradas, homogéneas, en donde no solamente porque haya una concentración de riqueza en un rincón muy determinado de la mancha, como puede ser el corredor de la Sagra, u otras zonas muy importantes y muy concretas, que lógicamente hay que solucionar esos problemas que genera esa excesiva actividad, quizá, al socaire de la influencia de Madrid, porque es así, de otras partes de la mancha, de hecho, más del 98% de la mancha, o de Castilla-La Mancha, que están específicamente implantadas en zonas eminentemente rurales. Bueno, que también queremos vivir. Podéis intervenir y podéis hacer debate. Ahora, venga, Diana, por las alusiones, porque vuelve a aparecer a nadie. No, pero vuelve a aparecer la desploración. Vuelve a aparecer la desploración. Aparece el tema del electoralismo. Sí, bueno, en tema de la campaña. Yo me reitero en que si no se hiciese nada desde los gobiernos nos vendrían diciendo que no se hace nada para dejarlo todo al límite de las elecciones o porque ya estamos en periodo electoral no se está trabajando. La función y la labor de un gobierno, sea del color que sea, es trabajar hasta el último momento. Y esto es una realidad. Y nos da exactamente igual el partido que esté gobernando. Eso por un lado. Luego nos hablaba el compañero José Manuel de la despoblación. Yo creo que Castilla-La Mancha precisamente ha estado muy abandonada en cuanto a despoblación en unos años muy oscuros, pero al gobierno de García Page no se le podrá acusar de que no esté trabajando en favor de luchar contra el reto demográfico. Porque precisamente esta ley bionera que tenemos contra la despoblación lo que hace es favorecer e incentivar la vivienda y que se trasladen familias a núcleos poblacionales, pues como puede ser Consuera, que es lo que nos estaba contando su alcalde. Eso por un lado. Y ya mismo termino con lo de en cuanto a lo del corredor. Hay que tener en cuenta que la facilidad que pone el gobierno de García Page para atraer empresas es lo que hace que se vengan instalando grandes empresas logísticas en el corredor de Henares, como decía, o en el corredor de La Sagra. Eso dificulta en algún momento porque tienen un crecimiento demográfico, como decía, muy grande y afecta no solo al nudo logístico, sino lo que son la vivienda, la sanidad. Pero esta medida que se ha tomado en cuanto a este transporte lo que viene es aliviar un poquito estos problemas que se han generado. Bueno, también ha anunciado, ya que nombra a García Page y usted también, Enrique, lo ha dicho, pues te voy a tutear, que el eje de la A5 dirección Lisboa para Talaver de la Reina, zona bastante también deprimida, pues sería un impulso y una activación importante de esa zona, de hacer otro corredor también de la Nacional Quinta. O sea, desde Madrid a unirlo con Talaver de la Reina. Sé que quieres apuntar algo y ahora ya os voy a preguntar qué infraestructuras en cada una de vuestras zonas son necesarias. Sí, bueno, simplemente, como decía Diana, esta superpoblación que lleva habiendo en La Sagra y en el corredor de Lenares lleva mucho tiempo. Creo que lo ha comentado ella, que lleva mucho tiempo superpoblándose. Entonces, mi pregunta es por qué han esperado al año de las elecciones a tomar esta medida. Si no es una medida electoralista, que me expliquen por qué no lo han hecho en 2019, cuando rescataron las autovías, y lo han hecho en 2023, cuando estamos a unos meses del periodo electoral. Esto por una parte. Por otra parte, cuando hablamos de infraestructuras, yo estoy un poco de acuerdo con José Manuel en lo que dice en cuanto a la despoblación. Castilla-La Mancha es una de las grandes olvidadas en cuanto a inversiones a nivel autonómico. Se están recibiendo, este año van a ser 600 millones de euros de inversión y la parte importante del dinero en subvenciones está yendo a otras comunidades donde tienen mucha menos extensión, donde tienen mucho más logística e infraestructuras, pero que casualmente son las que interesan a los socios de gobierno del Partido Socialista. Venga, vamos a ponerlo sobre el papel. Entrando en el capítulo de esas propuestas de PSOE, PP y Vox, los tres partidos aquí representados, luego se van a incorporar, como también se va a incorporar nuestro compañero Javier Semprun, el periodista, a la tertulia. ¿Qué infraestructuras creéis que... Empiezo por ti, José Manuel. ¿Infraestructuras o lo que tú creas que active también a la población? ¿Son de obligado cumplimiento? Es decir, ¿son necesarias para la provincia de Toledo o para Castilla-La Mancha incluida? Toledo y Castilla-La Mancha no son realidades diferentes. Toledo es la capital de Castilla-La Mancha, pero tiene los mismos problemas y las mismas necesidades que el resto de Castilla-La Mancha. Abundando un poco en lo que acabamos de decir antes, Castilla-La Mancha es una región que está en el corazón de España, que está hiper despoblada, y que tiene unas carencias tremendas. Yo creo que no se apoya suficientemente al sector primario. El sector primario al que se dedica fundamentalmente la gran parte del tejido activo de Castilla-La Mancha, de repente se nos abre el paraguas de la PAC y parece que todo lo va a solucionar la política agraria común. Y se está demostrando, por ejemplo, ahora que es una de las grandes reivindicaciones del campo, del campo, de la agricultura, de la ganería y de la pequeña industria de transformación de la cual vive la mayoría de la gente en Castilla-La Mancha, porque lo del Corredor de la Sagra es una rara avis dentro de Castilla-La Mancha y lo de otros corredores, que me llama mucho la atención lo de corredores, porque corredores quiere decir que uno va de un lado a otro, pero al final el medio que se queda. La riqueza circula de un sitio a otro. Bueno, pero hay puestos de trabajo con el corredor de Lenares que ya circunda Yo quiero las mismas oportunidades que los corredores, porque no las tengo. ¿Por qué la política agraria común esta que ahora mismo se está alabando, está dejando en la estacada a un montón de agricultores y ganaderos en esta región que nos obligan a hacer tonterías como eco-regímenes, que lo único que conducen es a reducir un 20% la política agraria común, las subvenciones de la Unión Europea para cultivar el campo? ¿Por qué? Y yo eso lo veo muy correcto, pero ¿cómo lo ligamos con la pregunta de la infraestructura? Pues muy sencillo, porque al final... Que si no hay primaria no hay carretera. Vamos, más o menos. Desde el punto de vista de las infraestructuras más básicas que tiene que tener una gran región, un territorio para sobrevivir, Castilla-La Mancha está abandonada. En la zona nuestra, por ejemplo, la zona del Amarguillo, que es una zona que está pendiente de una sanción europea, de un procedimiento sancionado europeo en materia medioambiental, en donde necesitamos una red de depuradoras en toda la cuenca del Amarguillo y agrupamos un montón de pueblos, pues por ejemplo, Castilla-La Mancha no ha hecho absolutamente nada. Nos hemos tenido que ir buscando la vida para acometer esta infraestructura. En el ámbito de la generación de suelo industrial, estamos completamente abandonados y nos hemos tenido que buscar la vida nosotros. En el ámbito de la residencia de mayores, estamos completamente abandonados y nos hemos tenido que buscar la vida nosotros. En definitiva, ¿discriminación? Absoluta. ¿A consuera? No, a la mayoría de las zonas rurales de Castilla-La Mancha. Yo creo que hay que tener un poquito de memoria histórica cuando se habla de ciertas cosas, José Manuel. No, hombre, para eso estáis vosotros, para hacer esas leyes. Esto es para hablar de realidades. Nos has hablado de depuradoras, que era una de las obras e infraestructuras que yo creo que hay que cometer, pero hablando de esas depuradoras que son tan necesarias en nuestra región, en Castilla-La Mancha, creo que conviene también recordar que las paralizó Cospedal cuando estuvo en el gobierno. ¿Ya está sacando Cospedal? No, pero esto es una realidad. A ver, que se ha estado dos minutos y se saca la patita. Esta es una realidad. Es que es bueno, es bueno, pero las paralizó ella. Y nosotros, gobierno de García Page, se ha centrado en 2015 en volver a poner en marcha todo lo mucho que se destruyó en cuatro años, que se destruye o se cierra, se pega carpetazo a muchos proyectos de una forma mucho más fácil y mucho más ágil de lo que se vuelven a poner en marcha. ¿Qué hemos hecho? Volver a poner en marcha consultorios rurales, volver a abrir escuelas, terminar hospitales que vosotros dejasteis cerrados y que habría que seguir. ¿Diez minutos has tardado en sacar a un hospital? No, no, pero es que es una realidad. No hay que pasar una con un amigo. Ahora, ahora, ¿qué hay que seguir haciendo? Pues hay que seguir desarrollando muchas infraestructuras de transporte, por supuesto, y en eso se va a seguir trabajando. La de Toledo-Ciudad Real, por ejemplo, la de Tarancón-Guadalajara, entre Toledo y Ocaña, hay que seguir mejorando y favoreciendo esas infraestructuras. Pero luego yo sí quería responderle, porque nos hablaba él, el compañero de Vox, de que no se ha hecho nada durante toda la legislatura en esto, que es una medida electoralista. Durante toda la legislatura, desde el gobierno, se viene trabajando, pero cuando uno está en un gobierno sabe que se tiene que priorizar esos proyectos. Y se han tomado muchas medidas en torno al transporte, pero había que priorizar. Y ahora se ha tomado esta medida como se han venido tomando otras muchas, para favorecer transporte público, para favorecer conexiones de todo tipo, como se han tomado también en educación, en sanidad, en torno a la vivienda. Y nos hablaba de la financiación y con esto termino de que Castilla-La Mancha está infrafinanciada. Le habrán oído mil veces decir al presidente García Page que hemos peleado, vamos a seguir peleando por un modelo de financiación que sea justo para nuestra región. Qué bonito hablar de que llegue una pregunta y que salgamos hablando de sanidad, del sector primario y ustedes pueden hablar libremente de lo que quieran. Enrique, ¿qué se va? A ver, yo no he venido aquí a dirimir si Cospedal lo ha hecho mejor o es Page quien lo ha hecho mejor. Yo creo que aquí lo que tiene que primar por encima de todo es la realidad y la realidad que viven los castellanos manchegos. Y esta realidad es que hay una ausencia de infraestructuras no solamente a nivel de carreteras. Hablo de nivel ferroviario. Estaciones de tren básicas dentro de nuestra comunidad están absolutamente abandonadas. Hablo de Manzanares, hablo de Daimiel, hablo de Torrijos, hablo de Illescas, hablo de un montón de... Hablo, por ejemplo, de Sigüenza en el corredor de Lenares, hablo de muchas, pero yo creo que a los espectadores lo que le interesa es lo que le preocupa a los toledanos y a los castellanos manchegos. Eso es lo que yo quería. Y esto no es otra cosa que, por ejemplo, y pongo un ejemplo, ¿ustedes saben cuánto se tarda en ir en transporte público desde Seseña a Toledo? ¿Cuánto? Pues mira, te lo voy a explicar de una manera muy resumida. En transporte público que puede ser transporte público un autobús. ¿Qué es autobús? Un autocar. No hay otro. No hay otro. Y estamos hablando de una población de casi 30.000 habitantes. Es decir, no hablo de un pueblecito pequeño en la Castilla profunda. Sí. Hablo de una población. Una población que una persona que, por ejemplo, tenga que ir al médico al hospital de Toledo con una cita a las 9 de la mañana, tiene que coger un autobús en Seseña a las 6 y cuarto de la mañana. Esto se está quejando también, incluso de la zona de Talavera que conoce Diana esas reivindicaciones. Y cuando llega... Talavera-Toledo-Toledo-Talavera. Quiero decir, Jesús, cuando vuelve son las 4 y media de la tarde. Es decir, se tiene que llevar un tupper porque tiene que estar fuera de su casa 10 horas. ¿Y eso cómo es posible? Porque estas son las infraestructuras que, estos gobiernos nos han dejado. Las frecuencias, ¿no? Si estamos hablando de frecuencias horarias o de infraestructuras de vías. Vamos a ver. Bueno, cuando hablamos de infraestructuras, esta en general, sí, ¿verdad? Llámalo como quieras, pero el ciudadano es lo que percibe. Si es por infraestructuras, que es de lo que estamos hablando, yo creo que justamente para la zona de Seseña se ha tomado esta medida que va a ser una de las zonas beneficiadas. Si hablamos de frecuencias, obviamente hay que seguir poniendo en marcha todas aquellas que todavía nos han puesto desde la pandemia. Y proyectos hay que seguir trabajando. Pero es que es cierto que hay muchas carencias en la provincia de Toledo, en esa zona, en la zona de Talavera de la Reina, y algunas se están subsanando también. Efectivamente, es como digo, se está poniendo en marcha. ¿En el siglo XXI? Es que en el siglo XXI y en el siglo XXII lo verá quien lo vea. Es que una sociedad, por supuesto, se tienen que seguir poniendo en marcha y se tienen que seguir adecuando a los diferentes modelos demográficos que van surgiendo. Esto es así. Si obviamente Seseña hace unos años, no sé cuánta población tendría, pero tenía 10.000 habitantes y ahora tiene 30.000, pues hay que favorecer infraestructuras para ese crecimiento demográfico. Y si la ciudad más grande de Castilla-La Mancha hasta hace muy poquitos años tal vez la de la Reina ha tenido las peores que tú eres talaverana y además lo sabes muy bien y lo ha sufrido y ha tenido las peores comunicaciones y sigue teniendo las peores comunicaciones ferroviarias del mundo e incluso también de AutoCares se ha mejorado. Esa frase que acababa de decir se ha mejorado. Se ha mejorado mucho no solo las frecuencias sino se han mejorado las paradas. Si hablamos de Madrid-Toledo es que yo que hacer es una petición una infraestructura. Desde Madrid a Toledo por poner un ejemplo la empresa que lleva el transporte interurbano los AutoCares es una empresa que lleva sin licitar 40 años. 40 años sin licitar y esto trae consecuencias de servicio deficiente no hay taquillas en las estaciones y si tú eres talaverana lo verás. Un momentito en seguida contestas también José Manuel apuntamos a alguna cosa más de infraestructura que se ha ampliado el escenario se ha hecho más grande con nuestros tres invitados y enseguida seguimos debatiendo sobre lo más cercano. Por cierto que también vamos a escuchar al presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha el presidente de la patronal de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha que ha hablado de paz social pero también de lo que sufren los empresarios enseguida aquí en El Braserillo. En El Braserillo con Diana López diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha por el Partido Socialista con José Manuel Quijorna representando aquí al Partido Popular alcalde de Consuegra con Enrique Quesada que coordina también la zona de la sagra en cuanto a la política de Vox y se incorpora también Javier Semprún como periodista porque ya vamos a ir mezclando lo que era El Braserillo. Javier, buenas noches. Buenas noches. Periodistas, colaboradores con políticos poco a poco. Mejor, más divertido. Más divertido. Bueno, siempre es divertido aunque estén ellos solos porque Diana estaba totalmente empoderada con ellos dos y estaba debatiendo sobre las infraestructuras que también debatimos la pasada semana. Vamos a hablar de empresarios ahora. No ha pasado desapercibido el encuentro que tuvo la pasada semana el presidente de CECAM Ángel Nicolás con los medios de comunicación el presidente y máximo dirigente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha que es la principal organización empresarial de esta comunidad y de la que forman parte las organizaciones provinciales. Denunciaba que a la parte que siempre se ataca es a la parte empresarial llamándola roñosa cuando decía Nicolás que nadie es capaz de advertir sobre la voracidad confiscatoria del Estado manifestando que en esa diferencia entre lo que paga el empresario y el salario que percibe el trabajador hay un porcentaje importante que se está llevando el Estado y nadie dice nada. Esto lo dijo a colación de unas declaraciones del secretario general de Comisiones Obreras en la región Paco de la Rosa que llamaba roñosa a la patronal empresarial pero no es lo único que subrayó el presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha también afirmó que esos ataques están viniendo directamente del gobierno un gobierno que según el presidente de Ezecam legisla contra la empresa constatándolo según el dirigente de la patronal cada día. También rechazaba que se critique a los empresarios cuando solicitan una bajada impositiva una bajada de impuestos diciendo que no quieren educación o sanidad y remarcando de forma muy encendida lo decía Angélico que nadie dice eso que lo que quieren los empresarios es eliminar el gasto superfluo y que hay que poner el punto de mira en donde está el agujero por donde el dinero se está yendo en este país. Pero esa era la parte digamos más reivindicativa más dura más de denuncia porque mirando a Castilla-La Mancha Angén Nicolás hablaba y defendía las grandes diferencias que existen entre el gobierno central y el gobierno de Castilla-La Mancha donde si verdaderamente según la patronal regional existe otro entendimiento otra forma de gobernar también se preguntaba que por qué no lo hacía el gobierno central de cara a los empresarios. También hablaba de una paz social que aquí en la región sí se ha conseguido y lo dijo a modo de resumen en un encuentro en el que el presidente de la patronal Castilla-La Mancha realizaba una valoración de lo que ha sido para su organización y el colectivo empresarial el pasado año 2022 y lo que llevamos de 2023. La valoración anual que realiza la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha da mucho que hablar. Ángel Nicolás presidente de CECAM ha puesto en valor que Castilla-La Mancha es una región marcada por el buen clima de negociación entre agentes sociales y gobierno autonómico. En un contexto tan complicado como el que estamos viviendo es necesario recordar el papel fundamental que desempeñan nuestras empresas, nuestras pymes y nuestros autónomos y que es necesario ahora más que nunca un entorno favorable propicio a la actividad económica y el desarrollo empresarial que elimine barreras, acometa las reformas necesarias y apoya a los empresarios. Como siempre decimos, solo apoyando la actividad empresarial seremos capaces de consolidar la recuperación de la economía. También ha añadido que el gobierno central legisla contra la empresa y ha comparado las políticas del gobierno socialista de Castilla-La Mancha con el central. El gobierno está legislando en contra de la empresa. ¿Por qué? Pues porque hay menos votos en ese lado que en el otro. Pero si esto es lo de siempre. O sea que estamos jugando aquí ahora al Monopoly. Si sabemos de qué va esto. Sabemos de qué va. Entonces, bueno, pues ahora mismo tenemos un gobierno central. Si es que además es muy fácil. Tenéis que comparar las políticas de Castilla-La Mancha que es un gobierno socialista y comparar las políticas del gobierno central que es un gobierno socialista con apoyo de otros. Y veis la diferencia. Leeros el BOI, leeros el diario oficial y ver qué se escribe y qué se pone y quién legisla a favor de quién. Porque aquí no estamos en la misma situación que en el resto. Porque aquí la legislación es muy diferente aquí. La empresa aparece de manera permanente como uno de los ejes importantes para el desarrollo. Mientras que en el otro lado no existen, no se le critica. En cuanto a la gestión de los fondos Next Generation. Cuando uno recibe fondos tiene que saber emplearlos y si no, mejor no los recibas. ¿Qué ha ocurrido? De esas 400 manifestaciones de interés que se presentaron en Castilla-La Mancha, en concreto, si no recuerdo, Marce Can presentó alguna. No sabemos dónde están. El gobierno nos dice que se han enviado a la oficina que gestiona estos fondos, pero no sabemos concretamente ni en qué fase se encuentran. Si se han entrado, si se han registrado, si se han calificado de alguna manera, si hay alguna opción de que perciban esas ayudas de esos fondos que ahí se dice. No sabemos absolutamente nada desde que se enviaron al gobierno central. Bien, pues otra prueba más de una clara incapacidad de gestionar. Yo creo que Castilla-La Mancha, no sé las demás comunidades autónomas, Castilla-La Mancha creo que siempre, de siempre, hemos sido modelo en saber gestionar los fondos europeos. La subida del salario mínimo interprofesional junto a otros factores como el aumento de cotizaciones de los autónomos hacen, según CECAM, un contexto complicado ante el que ha pedido tener en cuenta las dificultades para la supervivencia de las empresas. La nueva subida del salario mínimo interprofesional que solo en los últimos cuatro años ha subido un 45,1%. La reforma laboral, el aumento de las cotizaciones a los autónomos, las cargas laborales, entre otros muchos factores que dificultan la actividad empresarial. En conjunto, se trata de un contexto muy complicado, por lo que creemos que es importante poner de manifiesto las durísimas condiciones en las que se tienen que desenvolver nuestras pymes y autónomos actualmente. Sí, sí, sin duda va a ser un año complicado. Si las empresas no crecen, las empresas ni siquiera pueden mantener su nivel de empleo. Nicolás ha contestado al secretario regional de Comisiones Obreras, Paco de la Rosa, tras llamar a la patronal roñosa. Que siempre se ataque a la parte empresarial como roñosa o cicatera y nadie sea capaz de decir, digo de estos que critican tanto a la patronal, la voracidad confiscatoria del Estado o del Gobierno, llamadlo como queráis. Porque, claro, es que esa diferencia entre lo que paga el empresario y el salario que percibe en su nómina el trabajador ya en su cuenta corriente, es decir, el neto, hay un porcentaje impresionante que se está llevando el Estado y que nadie dice nada. Y, claro, cuando nosotros siempre estamos propugnando esa bajada impositiva, la respuesta fácil es es que, claro, es que no queréis sanidad pública, es que no queréis educación. ¿Quién ha dicho eso? Yo lo que no quiero son gastos superfluos. Yo lo que quiero es eliminar 21.000 millones de euros de gastos superfluos que tiene este país. Nadie ha hablado de educación y nadie ha hablado de sanidad. Solo faltaba. Esos son principios que no hay ni siquiera que poner en la mesa. Están asumidos. Pero, claro, que nos llamen roñosos aquellos que están percibiendo un salario. No entro si es alto o o bajo, pero si entro qué es lo que se puede pagar en estos momentos y que nos llamen cicateros por esa cuestión, de verdad que yo creo que hay que poner el punto de mirar en dónde está el agujero por el que los dineros de este país se están colando. Durante su intervención, Ángel Nicolás recordaba que es necesario más que nunca un entorno más favorable propicio a la actividad económica. Pues ahí le han escuchado, claramente, en ese resumen. El presidente de CECAM, de los empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, le hemos escuchado decir que hay dos mundos, pone en valor el buen clima, entre otras cosas que ha dicho, de negociación y paz social entre gobierno regional, sindicatos y empresarios, valorando las políticas en Castilla-La Mancha y criticando al gobierno de coalición por su postura y ataque últimamente casi permanente contra, José Manuel Quijona empezó por usted, contra el tejido empresarial. ¿Cómo ha visto este resumen que ha hecho? ¿Qué reflexión saca de esto? Bueno, pues no es nada más y nada menos que la escenificación o la exteriorización de un concepto en el cual estamos in situos en la sociedad en la que vivimos actualmente. Estamos en una especie de deriva podemita y comunista, básicamente, una bipolarización absoluta, lo blanco, lo negro, lo bueno, lo mal, lo izquierda, la derecha y de paz social y no hay que confundir la paz social, ¿a qué le llamamos paz social? ¿a que no haya manifestaciones en las calles? Puede ser. ¿Eso le llamamos paz social? Puede ser. O a la paz social le llevamos a... O que se ponen las condiciones para que en Castilla-La Mancha tanto trabajadores como empresarios se pongan de acuerdo, por ejemplo. Yo creo que se está demonizando interesadamente al tejido empresarial en este país y en esta región. Se está demonizando. Se le está señalando como el... Bueno, hace poco que salía de más, ¿no? Que la culpa de lo que pasa es la gente que tiene el puro y lleva un gorro, ¿no? O algo así, pues se lo ponen a los empresarios. Y realmente en este país quien genera empleo y riqueza son los empresarios. Y el empleo de verdad lo generan los empresarios. Y realmente ahora mismo la empresa está sufriendo un esfuerzo fiscal sin precedentes en este país. Y eso implica fundamentalmente que ese pequeño espíritu emprendedor que tiene el ser humano que es lo que hace que se mueva el mundo y que es lo que hace que se produzca y que se genere empleo y riqueza. Y esto lo que garantiza de verdad el estado del bienestar realmente no son un conjunto de políticas que se han echado al monte y que van a la deriva. Lo que genera el bienestar social en este país son los impuestos que pagan las empresas que generan empleo y riqueza. Eso es lo que genera el bienestar social. Ahora voy a escuchar las propuestas. Vamos con Diana pero yo quiero apuntar un dato más ya que hemos tenido aquí al presidente de los empresarios que en Castilla-La Mancha solo hay 120 empresas de más de 100 empleados. No crean ustedes que hay grandísimas empresas porque hay grandes empresas de logística pero solo hay 120 empresas en la región de Castilla-La Mancha que tienen más de 100 empleados más de 100 trabajadores. Este es el tejido empresarial que es muy particular porque más del 90% de esas empresas de las empresas que hay en Castilla-La Mancha pues son pymes o micropymes. O sea que tampoco tenemos una industria aquí en Castilla-La Mancha bastante concreta. O sea que menos de 100 trabajadores son la mayoría de las empresas. Como digo que son pymes y micropymes dado pues que el modelo de Castilla-La Mancha pues habría que alimentarle quizá en ese tejido empresarial. Bueno, sobre lo que ha dicho Ángel Nicolás que ataca al gobierno pero precisamente le ponen la balanza a Castilla-La Mancha como ejemplo. Yo creo que Ángel Nicolás lo ha dejado muy claro más claro que José Manuel quizá porque José Manuel ha dicho que se criminaliza a los empresarios también a los de esta región. Yo creo que el propio presidente de la patronal aquí en Castilla-La Mancha ha dicho que no que aquí en esta región tratamos bien a nuestras empresas y a nuestros empresarios y que les ayudamos y facilitamos que vengan otras empresas. A nivel nacional los empresarios han tenido aquí sus ERTE gracias también al gobierno central. Yo creo que eso también hay que reconocérselo. De todas formas probablemente este reconocimiento de parte de Ángel Nicolás al presidente García Pagé venga pues porque sabemos todos que la moderación y el diálogo con todos con todos con la patronal pero también con los sindicatos es el santo y seña de este presidente el diálogo con absolutamente todos y por supuesto no vamos a criminalizar las empresas aquí en Castilla-La Mancha porque sabemos que son fundamentales para nuestro tejido económico y cuantas más empresas quieran venir a nuestra región pues mejor si es que hay que darles todas las facilidades de ahí podemos ligar también con el tema anterior que es facilitar que haya infraestructuras de transporte terrestre precisamente para que estas empresas sobre todo las logísticas que vienen a implantarse en nuestra región tengan todas las facilidades posibles. Enrique Quesada, Vox Pues a mí me llama muchísimo la atención esto de la paz social porque y concuerdo un poco con lo que dice José Manuel si la paz social es que la gente no salga a las calles porque lo que no entiendo es cómo pueden jactarse de hablar de paz social cuando en Castilla-La Mancha hay un 14,4% de parados hemos tenido 33.000 parados más este año y si ya hablamos de la provincia de Toledo estamos hablando de un punto más es decir de 15,28% de paro hemos pasado a 55.700 parados en nuestra provincia 1.081 personas menos desempleadas que hace un año en los últimos datos del paro pero esto me lo dices contando los trabajadores fijos discontinuos los últimos datos que han salido ya ya pero con trabajadores fijos discontinuos o sin ellos no tengo el dato pormenorizado pero estos son los últimos datos del INE por lo tanto si damos un dato lo damos estamos hablando de una suerte de trabajador fijo discontinuo que significa un señor que trabaja dos meses al año no cobra paro y tampoco tiene un empleo estable dos meses al año un fijo discontinuo o tres es decir eso es un trabajador discontinuo un trabajador discontinuo es un trabajador al que por lo menos cuando deja la actividad se le garantiza primero el contrato posterior y todo no es un invento de los comunistas y de los socialcomunistas eso es todo mentira esa figura cuando yo era pequeño ya se discutía sobre si las azafatas de Iberia debían seguir siendo fijas discontinuas o no y era la empresa del estado eso no es un invento de ahora pero no deja de ser un invento que es cambiarle el nombre a un contrato de obra y servicio pero tú has preguntado si en ese esto es como cuando don Mariano Rajoy decía que en España se creaba empleo ahora viene Mariano Rajoy antes que hospedales era Mariano Rajoy cuando Mariano Rajoy decía que en España se creaba empleo estaba recuperando los parados que están metidos debajo de la sombra y lo que había era medias jornadas lo que hizo fue repartirse el empleo ahora mismo en Castilla-La Mancha hay mucho más empleo y mucho más trabajo desde 2015 mucha más prosperidad y mucho menos mucha menos guerra social ya que nos gusta el tema y mucha menos queja y mucho menos la comunidad de Castilla-La Mancha porque hay un 44,5% de personas y estoy dando datos de irnos del INE que están en riesgo de que no llegan a final de mes explicarme si hay tanto bienestar social si hay una paz social importante y si hay un clima de bonanza económica como estáis contando ¿cuál era el índice en 2015? ha subido desde que hay yo mira yo no voy a debatir entre Cospedal entre Mariano Rajoy entre Pedro Sánchez yo lo que veo es la situación que un ciudadano de Castilla-La Mancha tiene a día de hoy y un ciudadano de Castilla-La Mancha a día de hoy es más pobre que antes y tiene más problemas para salir adelante y para llegar a fin de mes y esto es genérico en toda España no solo en Castilla-La Mancha o sea yo un ciudadano en Castilla-León y un ciudadano en Andalucía donde también está gobernando o cogobernando Vox es decir el problema el problema de el que está equivocado no no estamos hablando del contexto no ha cogobernado nunca en Castilla-León cogoberna Vox y Vox lo único que está demostrando junto con el Partido Popular en Castilla-León que cumple todo lo que promete y que ha quitado una serie de subvenciones a sindicatos y a agentes y a chiringuitos sociales que para a los empresarios ¿puedes regresar a Castilla-La Mancha? un momentito es que me interesa un tema porque además voy a hablar la queja de Nicolás y entramos en el tema es decir ¿habéis quitado también subvenciones a la COE? se han quitado subvenciones sobre todo a sindicatos sobre todo a sindicatos porque sobre todo a sindicatos y a la COE ¿por qué no? para ofrecerlos para ofrecerlos en beneficios sociales por ejemplo guarderías gratuitas pero la COE no es un chiringuito ideológico la COE es una confederación de empresarios que son los que dan al tejido productivo de este país la riqueza y que consumen tantos fondos europeos en materia de formación que hacen la competencia a sus propias empresas que se parten en materia de igualdad con los sindicatos los fondos europeos de formación y que forman parte de la misma fiesta vale y además las grandes empresas españolas van a devorar el dinero público no son los grandes emprendedores que generan actividad son depredadores de dinero público sobre lo que ha dicho Ángel Nicolás sobre que que le critican que la patronal lo ha dicho el líder de comisiones obreras Paco de la Rosa aquí en Castilla-La Mancha sobre que es una patronal roñosa Nicolás ha contestado diciendo no lo que queremos es que haya un nivel impositivo menor más bajo que nos bajen los impuestos a los empresarios para seguir sobreviviendo como dice siempre Quijona el ser humano está para ser feliz y sobrevivir el empresario para ser feliz poco y para sobrevivir todos los días ¿qué tienes que decir a eso cuando dice no que el gobierno central esos gastos superfluos se quiten del medio y que los ponga donde los tiene que poner que es el dinero de empresarios de emprendedores de autónomos cuando el PP gobierna no suele bajar impuestos luego cuando llega la hora de la verdad pero ahora que no ahora que hay que atacar es al PSOE según no, no, no si ahora que hay que atacar al que manda y cuando usted gobernando el Partido Popular nos preocupes que se le va a atacar hablamos del concepto del concepto sobre el valor de los impuestos lo que significa los impuestos porque además Quijón ha dicho una cosa muy muy significativa Quijón ha dicho que los impuestos deben salir de los beneficios de las empresas que es el modelo franquista que es el modelo franquista ¿sí? ¿ah no? ¿no es el modelo franquista? ¿cómo era el modelo impositivo en el franquismo? no viví en la época del franquismo no tengo ni idea a lo mejor hay que tener a lo mejor hay que tener memoria igual tú tienes demasiada memoria ¿era el modelo franquista o no? yo es que tampoco he vivido la época de Franco yo era muy joven yo soy mucho más joven que tú mala suerte mala suerte hemos tenido Diana ¿qué tiene que decir? o sea que el único que ha vivido en la época franquista yo, yo, yo a tú también pero te hacía 10 años cuando murió mis ganas yo con 10 años no me interesaba por los modelos impositivos ese es el modelo franquista pero a día de hoy la realidad es que el modelo impositivo que se le imputa a las empresas es que del 100% está pagando un 40% entre IRPF y cotizaciones a la seguridad social pero vamos a ver Diana 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 que quiere hablar por dejarme os lo agradezco un montón caballeros déjale no puede decir que el IRPF lo pagan las empresas lo pagan los trabajadores las empresas hacen la retención para el Estado pero no pagan vamos al lío lo que ha dicho que no está muy de acuerdo como actúa el gobierno central y que más bien que se fijara en García Pájea eso ya te lo había respondido antes que esto se debe lo dicho estamos en dos mundos al diálogo en la moderación que es alto y seña del presidente García Pájea yo lo que quería responder es lo del índice de pobreza que nos decía antes Enrique yo creo que hay que atender a que él nos habla de un contexto macroeconómico de entre crisis de las dos crisis que hemos estado viviendo en una pandemia hemos salido de una pandemia y nos hemos metido en otra crisis derivada de una guerra que nos ha afectado también a nosotros lo que no nos está contando que este índice de pobreza déjame que te ha escuchado y mucho tiempo Enrique además gracias lo que tenemos que ver es qué se hace cuando estamos viviendo en esta crisis y ahí es donde estamos viendo los modelos los modelos de los gobiernos de gestionar una crisis centra a otra entonces yo creo que aquí estamos viendo que hemos conseguido superar los índices de desempleo ponernos en índices de empleo en los que estábamos en 2008 y que hemos superado una crisis sin recortes y con ayudas esas ayudas que han llegado a las familias pero que también han llegado a los empresarios pero si es que nos lo ha dicho el propio presidente de la patronal a ver si es que no nos va a servir tampoco que no han llegado bien con los fondos europeos han llegado han llegado en el sanchismo ha dicho entre el pajismo que esto lo acabó de inventario ahora mismo apunte el 7 de febrero el pajismo o sanchismo porque el sanchismo contra los empresarios el sanchismo también está podemos y está atacando a los empresarios yo tengo muy claro el gobierno ataca a los empresarios yo tengo muy claro el gobierno de cualquiera donde estoy y lo que ha dicho y Sánchez no ataca a los empresarios los ayudan los ayudan los fondos europeos se han gestionado bien en Castilla-La Mancha el propio Ángel Nicolás ha dicho en el vídeo que tú nos has puesto se han gestionado bien hasta que han llegado al gobierno central y no sabemos que ahora sí me dejas terminar ahora sí ahora sí si no me has dejado si no me has dejado terminar el lazo con los fondos europeos pero déjame déjame terminar esto nos hablaba de chiringuitos ideológicos yo no sé a qué llaman Vox chiringuitos ideológicos pero sí me gustaría que antes ando otro tema ya que los ha mencionado pues nos lo explique y luego nos hablaba Quijorna de los modelos impositivos yo quería saber si el modelo impositivo que tenemos aquí en Castilla-La Mancha es el que nos achaca Paco Núñez o el que reconoció el otro día Feijó que nos decía que en Castilla-La Mancha tenemos poca presión fiscal y que además se vienen bajando los impuestos de que gobierna nos queda un minuto para terminar este bloque ¿qué es un chiringuito ideológico? pues un chiringuito ideológico pues es algo que forma parte de los 15.000 millones de euros sin auditar en subvenciones esos son chiringuitos ideológicos ¿en qué subvenciones? es que están sin auditar pero los ha concedido el gobierno de Pedro Sánchez incluyes la PAC por ejemplo y por ejemplo lo que sí me gustaría decir es que has dicho que Sánchez lo hace mal y Paje lo hace bien ¿no? en cuanto a fondos europeos ¿no? no, no, no yo he dicho lo que ha dicho el presidente de la patronal en el video en Castilla-La Mancha se gestiona bien y Sánchez lo ha hecho mal Ángel Nicolás que lo ha hecho mal no lo dice todos los expertos una vez que llega el gobierno lo dice Diana lo dicen todos los economistas todos todo el mundo porque solo además está la cifra solo se han tramitado y ejecutado 3.000 millones y no se han tramitado ni ejecutado ni gestionado 100.000 millones que han regresado pero ya de los 7.000 millones de fondos europeos de NERJER de NERJER para el 2023 se ha hecho una partida presupuestaria de 23.000 millones bueno vamos a hablar ahora de los fondos europeos porque ahora hay una herramienta que la vamos a ver cuando solo se ha ejecutado en 2022 solamente se puede explicar solo quiero leer una cosa sí pero ahora te voy a preguntar una cosa pero dice quiere agradecer personalmente a Emiliano García Páge su firme convicción por desarrollar políticas coherentes y para todos déjeme decirle una cosa mirándole a los ojos por supuesto que se puede ser del PSOE defender la unidad y la bandera por supuesto que se puede ser del PSOE y estar al lado de la empresa esto lo dice un empresario de Cuenca que eso es la UZ cuyo hermano va a ser el candidato de VOX a las Cortes Generales quiero decir no hay en Castilla-La Mancha no hay duda no hay duda de cómo trabaja el gobierno regional con los empresarios y a nivel nacional la cosa supongo que irá por barrios porque a lo mejor hay las comunidades que no han sabido gestionar los fondos europeos no son algunas serán del PP perdona ¿os creéis lo que estáis diciendo? ¿os creéis lo que estáis diciendo? no sé díselo tú Castilla-La Mancha la campeona en inflación la campeona en paro la campeona en distrar la campeona en mala educación la campeona en vivienda sí sí victimizando a la sociedad la culpa la tiene Ucrania la culpa la tiene la pandemia todo tiene la culpa pero ¿de qué me estáis hablando? tú no has oído hablar pero ¿de qué me estáis hablando? ¿de qué me estáis hablando de verdad? o sea por favor vamos a terminar ahora por favor mira fijo el dijo en Timos Baleares tiene el doble de personas cobrando el paro que apuntadas en el paro explícamelo no lo te puedo pues es que no tiene explicación te lo voy a decir muy claro fijos discontinuos un fijo discontinuo es una persona que puede trabajar un día al año ese es un lío y no se contabiliza cobra paro pero no está parado oficialmente pero eso pasaba antes pero ¿qué me estás contando? antes se contaban perfectamente todos los contratos se le llamaba por su nombre antes se le llamaban contratos temporales y ahora se le daban fijos y continuos y no se contabilizan pero si hasta la propia Unión Europea le está diciendo al gobierno de Sánchez por favor hagan ustedes el favor de aclararse y dar los datos como Dios manda ¿de qué estamos hablando? si Castilla-La Mancha es la más pobre de todas las regiones de España si tiene un índice de inflación mayor que todas las regiones de España ¿y sabes lo que significa eso? un empobrecimiento total y absoluto porque es además el impuesto más cruel que hay sin moverte de tu casa te han robado el dinero del bolsillo y Castilla-La Mancha tiene una presión fiscal mejor dicho un concepto diferente un esfuerzo fiscal que es lo que nos cuesta de verdad muy superior a muchas partes de España y después de 40 años y pico de democracia seguimos estando donde estábamos antes a la cola de España ¿qué estamos diciendo? ¿de qué estamos hablando? ¿qué estamos defendiendo? porque salga un empresario diciendo que le interesa qué bueno es Paje y qué malo es Sánchez no lo sé pero se lo he hecho fijo si la política económica la política económica perdóname la política económica la política laboral se gestiona a través del Estado ¿qué capacidad normativa tiene una comunidad autónoma para gestionar la política laboral? dice La Núñez porque nadie sale a la calle si estuviera gobernando el Partido Popular en estos momentos la calle estaría ardiendo ¿así? ya está eso lo piensa mucha gente bueno voy a terminar este bloque por alguna razón yo quería yo quería pedir muchas cosas perdón a Diana más que me he quedado sí como todos si no se ha quedado por alguna razón un momentito un momentito por favor dejadme que modere porque os voy a pedir a los cuatro para que vayáis pensando yo iba a preguntar ¿cuál es para los diferentes partidos o para los que estáis aquí incluso para Javier el desarrollo y modelo económico que pueda activar la creación de empresas después de haber hablado de empresas y el empleo en la provincia y en la región pero un modelo claro yo sé que en un titular no se puede hacer pero por favor pensarlo Diana venga un turno para cada uno aquí nos hemos comido un trozo de este bloque porque al final ha acabado otra vez hablando de educación de empleo de sanidad lo único que he dicho es que le voy a responder la tasa de abandono escolar en Castilla-La Mancha en el último año se ha reducido un 35,1% datos del INE datos del INE que aquí gritar sabemos todos explícame cómo lo mides yo también aunque sea mujer ya te lo digo el empleo como os decía antes estamos en cifras mejores de 2008 datos del INE que no se lo inventa Diana López la lista de espera en Castilla-La Mancha se han reducido un 39% gracias a que hemos contratado gente no a lo que hizo Cospedal recordemos el modelo fiscal castellano manchego habla con Feijó que es el líder de tu partido a ver si ahora también lo tenemos que resolver pero si lo ha reconocido él dos impuestos propios tiene Castilla-La Mancha frente a los seis que hay en Galicia que gobernaba Feijó hasta hace dos días esta es la realidad pero es que son datos objetivos que no son míos que están en el INE y están en pues eso en las fuentes que son objetivas y donde hay que buscarlos y ese es el modelo que tú o sea que imprimirías aquí en Castilla-La Mancha para la misma legislatura para los empresarios para crear empleo para todos los empresarios que permite a ti decir todo lo que efectivamente la misma fuente que te permite a ti la amenaza madre mía Fezanos de Atenaza venga busca tu titular a mí no me Atenaza Fezanos de Atenaza el mismo perdón en dos líneas perdón por favor un poquito de respeto vamos a escuchar al señor Quesada en dos líneas maestras ¿cuál sería el modelo? reducir las cotizaciones de las empresas que incentiven los contratos indefinidos apoyo a los trabajadores autónomos con cuota cera o si no llegan al SMI al salario mínimo interprofesional y exonerar cargas sociales en la contratación de jóvenes menores o de mayores de 50 años y el Partido Popular si gobierna en Castilla-La Mancha de carlos empresarios autónomos emprendedores yo creo que como evidentemente no tenemos tiempo para decir las cosas un titular creo que es básico que es que se deje a los empresarios trabajar que se deje a los empresarios trabajar que estamos todos atenazados por un conjunto de normas en las cuales dedicamos más tiempo a pagar impuestos y a hacer burocracia que a trabajar ¿cuál sería el modelo ideal para un periodista? a ver el modelo ideal para un periodista primero el que ponga dinero en manos de la gente en circulación porque el mercado si no corre el dinero el mercado no se reactiva si tú condenas a la gente a sueldos mínimos partes el empleo como solución es repartir el empleo que hay en vez de generar el empleo que es lo que vimos en la crisis de 2008 a 2015 y la gente no puede consumir pues los empresarios sobre todo los pequeños empresarios no tienen a quien venderle su producto siempre habrá quien pueda exportar al extranjero y siempre habrá ese empresariado que vive del dinero público precisamente que hace obras públicas y que luego nos da lecciones a todos eso sí cuando les sale mal tiene que ir el estado a cubrir sus agujeros es decir pon políticas que den a la gente una vida digna y una capacidad de consumo y ese dinero va y se inyecta en el mercado y sobre todo en el mercado que afecta a los pequeños empresarios ahora hablamos de los fondos europeos enseguida aquí en el bracerillo gracias por saltarte mi participación no no es que yo te he dicho tu modelo es el que funciona según tu page venga tu titular bueno yo primero agradecer a enrique que un siendo de box nos haya apoyado en la reforma laboral eso lo primero yo creo que hay que incentivar a las empresas y seguir trabajando en la línea que lo viene haciendo el gobierno por eso a las pymes a los emprendedores y a las emprendedoras es el mismo que tenemos ahora y el que apoya la reforma laboral de la que ha reconocido y aquí ha agradecido enrique el que dice el presidente que no hace sánchez y otra cosa de todos esos datos que he dado de las 120 empresas son los que tienen más de 100 trabajadores y de que hay muchas micropymes y mucho autónomo y tal es cierto Diana y esto lo reconoces y te duele que hay mucho paro femenino en Castilla-La Mancha y en toda España pero que hay mucho paro femenino y eso ¿cuántas cooperativas hay en Castilla-La Mancha? ¿lo sabes? cooperativas no que a lo mejor la estructura de producción en una región con tanto medios rurales de pequeños agrupados en cooperativas y las cooperativas funcionan como empresas aunque no contabilicen como tales bueno señores vamos a hablar de fondos europeos un momentito y de la ley de la ley del solo sí es sí y demás cosas aquí en el Braserillo no se vayan El Braserillo como todas las semanas ya saben nos pueden ver también en la redifusión de los miércoles al mediodía mientras están comiendo hoy con Diana López del Partido Socialista José Manuel Quijorna del Partido Popular Enrique Quesada de Vox y el periodista Javier Semprún hoy no está a última hora de la noche pues se ha caído del cartel Chema Fernández que está enseguida vamos a hacer un poquito análisis también electoral Quijorna a ver cómo están las cosas por ahí los candidatos bueno yo tengo que preguntar y me veo obligado a preguntar si él va a repetir como cabeza de cartel para la alcaldía de Consuegra o por ejemplo el señor Quesada para Sesena donde él vive yo pregunto y todo el que pregunta tiene derecho a ser contestado otra cosa es que luego ese derecho no me hagan ustedes el favor de Armele bueno hemos hablado antes de empresarios hemos escuchado al presidente de CECAM y el presidente de CECAM ha dicho que muy mal gestionados los fondos europeos por parte del gobierno central bien gestionados en Castilla-La Mancha esa es la definición que luego Diana López ha vuelto a recordar y vamos a seguir con nuestros invitados hablando de economía y de estos fondos europeos esos fondos estructurales esas ayudas que ya se ha visto se ha comprobado lo dicen todos los expertos los economistas lo dicen no solo desde la política desde el ámbito de los escenarios políticos pues se dice desde precisamente las personas que asesoran económicamente a grandes empresas pues lo más grave es que lo han visto los ciudadanos los empresarios las pymes los autónomos han visto que han sido mal gestionados por un gobierno que no ha dado la información correcta o transparente que se necesitaba para acogerse a estos fondos y que han dado pues que ha dado con el traste y se han devuelto a Europa con proyectos sin ejecutar se habla de una cifra cercana de fondos gestionados tramitados y ejecutados de alrededor de los 3.000 millones de euros y una cifra sin tramitar sin pedir para que no lo entiendan todos ustedes y sin ejecutar que es lo más grave de casi 100.000 millones de euros ¿qué ha pasado con las autonomías con las comunidades autónomas como Castilla y La Mancha que se han puesto las pilas se han puesto las pilas entre ellas nuestra región y han dicho bueno pues esto vamos a ser nosotras las que pongamos digamos esa ventanilla por así decirlo a favor de los ciudadanos de los empresarios y de los emprendedores ¿qué ha pasado en Castilla y La Mancha? pues se ha anunciado que se va a crear en nuestra región un instrumento financiero para poder gestionar y para dar información sobre el segundo lote de fondos europeos que va a llegar ahora luego voy a preguntar ¿cuál creéis que es la fórmula idónea para tramitar y ejecutar las ayudas? empiezo por ti Javier Semprun está claro que se han puesto las pilas y han dicho no podemos dejar que el gobierno lo haga y ha habido una conferencia de presidentes autonómicos y han dicho miren déjenos a nosotros que lo hagamos a nuestra manera ¿me puede decir cómo va a ser esa herramienta que se anuncia ya en Castilla y La Mancha que se ha anunciado en qué se va a basar y si de verdad nos va a llegar a la información porque ojo no solo empresarios no solo emprendedores pueden pedir ayuda lo puede pedir usted una persona en particular estamos hablando de coches eléctricos de patinetes eléctricos de energías renovables sostenibles de muchas cosas que también se pueden incluir ¿cuál es esa herramienta? yo te puedo decir que cuando empezó todo esto de los fondos europeos en el despacho de la oficina de asuntos europeos y en el de promoción la gran angustia primero era necesitamos que la sociedad ayuntamientos privados etc se vuelquen en proyectos tuvimos que agitar y agilizar y mover a la gente a que presentara proyectos y costó y costó a los ayuntamientos a muchos ayuntamientos costó ¿qué ha pasado entiendo yo a nivel nacional? pues por ejemplo que este tipo de información no llega solo por un anuncio del ministerio hay unas hay unas correas de transmisión de la información y una de ellas muy importante es la COE otra de ellas muy importante son las oficinas de gestión de las comunidades autónomas en Bruselas y en España otra es la otra es la Federación de Municipios y Provincias es decir y en una sociedad que salía un poco de la pandemia y tal había muchos mecanismos oxidados había mucha gente haciendo teletrabajo en sus casas sobre todo de todas estas instituciones y hay comunidades autónomas que se han dormido y luego hay otro problema es decir el propio ministerio el propio gobierno no previó su propia incapacidad poca gente para gestionar claro poca gente para que no entienda la gente entonces una de dos o pensaban que las comunidades y la sociedad no iba a responder con sus peticiones y no se preocuparon o les ha pillado el toro y ahora en Castilla-La Mancha entonces Javier en Castilla-La Mancha aparte de seguir con la misma mecánica que una de las cosas de la paz social entre comillas es que los mecanismos de información son muy fluidos se crea el como se llama se crea una comisión un comité ético para primero que ningún funcionario para vigilar a los funcionarios no en plan mal pero sí para controlar que los funcionarios no sean en absoluto agentes de retraso de atasco o de mala valoración o de valoración irregular de algunos proyectos y entonces eso se considera que va también a facilitar la colaboración entre la sociedad y la administración si necesita gente va a trabajar señor Quijorna gente que informe que nos den esa información yo voy a dar mi opinión particular y además como responsable de un ayuntamiento pues un ayuntamiento pequeño como digo en el corazón de en el corazón de Castilla-La Mancha a ver los fondos europeos en general no son un plan Marshall no hay que pagarlo no es un plan Marshall o sea eso es evidente la gente que piense y tenemos mucha tendencia a pensar que los fondos europeos son un plan Marshall que van a regar de regalar y vamos a cogerlo todos y lo vamos a meter en nuestra casa olvidemos de eso hay que devolverlo lo primero y los segundos están sometidos como no puede ser de otra manera porque es dinero de todos los europeos a un riguroso control fundamentalmente vienen de los fondos alemanes o del eje franco-alemán que son los que controlan esta cuestión claro eso significa que tiene que haber unos instrumentos de control y una bueno y una burocracia respecto de la cual ni Castilla-La Mancha ni España ni las entidades locales estamos preparados hemos echado las carretas delante de los bueyes y hablo bueno pues poniendo un ejemplo propio en un ayuntamiento mediano un ayuntamiento de 10.000 12.000 habitantes 15.000 habitantes que son por la gran mayoría de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha y como entidades locales con cierta autonomía de la poca que nos dejan pues al final nos es prácticamente imposible tramitar fondos europeos porque necesitaríamos un ejército de funcionarios preparados profesionales que sea capaz de atender los requisitos y los requerimientos propios de un fondo europeo respecto de los cuales uno de ellos es que hay que adelantar el dinero y consignarlo presupuestariamente y la penalización es que si tú no tienes esa liquidez o cometes el más mínimo error has perdido el pretal y el perro y esto es uno de los grandes problemas que tienen no solamente los fondos europeos a nivel de gestión de la administración sino sobre todo también a nivel de gestión empresarial os ruego brevedad Diana López muy rápido yo creo que aquí tenemos una ventaja entre comillas que es lo que nos ha facilitado que seamos los primeros en gastar estos fondos europeos y es contar con esos recursos humanos que nos decía Javier Semprún y que son tan importantes y además haber sido capaces de alentar a la sociedad lo primero a los particulares también y por supuesto a los ayuntamientos que sí que es verdad que a veces necesitan de más recursos humanos como bien decía aquí el alcalde de Consuera pero yo creo que se han puesto las pilas nos las hemos puesto todos y esto ha favorecido el que estemos como decía no solo a la cabeza sino en que seamos capaces de poner en marcha este mecanismo para seguir gastando ¿Qué se ha dado? A ver aquí el problema es que gran parte de los fondos que se han entregado no se han utilizado para nuevos proyectos se han utilizado para parchear proyectos que ya existían en el 2019 y esto es una realidad y no lo digo yo lo dice la intervención general de la administración del Estado no lo estoy diciendo yo se han repartido 2.048 millones en 2022 de los cuales mil mil y algo han ido administración de urbanismo vivienda etcétera etcétera y lo que se ha utilizado ha sido para parchear no para crear no para crear en algunos casos que por lo que decía José Manuel también crear un proyecto es muy difícil en el sector del turismo que se quería potenciar por medio de los fondos europeos no han sido capaces de presentar proyectos y cuando han presentado algún proyecto y se ha realizado han sido proyectos tan peregrinos como gastarnos el dinero de los fondos europeos en vallar un campo de golf esa es esa es la realidad y usted cuál cree que se lo pregunta a todos pero vamos igual a ver cómo podemos resumirlo cómo debería ser la gestión ideal la idónea obviamente generando proyectos que se puedan llevar a cabo con personal adecuado facilitando las administraciones esa esa cercanía con el empresario esa cercanía con la persona que va a presentar el proyecto es decir presentar un proyecto es casi ciencia ficción si no hay un organismo que lo facilite qué mensaje hay que lanzar a ver cuál sería cuál sería la fórmula yo creo que la fórmula es primero a nivel nacional que dedicar gente quiere decir si tú menos burocracia no no pero es una inversión en capital humano si resulta que tú invirtiendo gente vas a atraer fondos pues sería una inversión rentable poner gente a trabajar en todas partes a nivel general por ejemplo en Castilla-La Mancha toda la convocatoria RTECH redes territoriales de especialización territorial a Castilla-La Mancha todos los proyectos se han aprobado todos ¿por qué? porque es un área que está más preparada para la innovación es un área que está más preparada que conoce más las necesidades los proyectos tal hay otros proyectos si tú tienes un proyecto paralizado y llega a un ayuntamiento y dice bueno pues asfaltar esta calle que no tal ahora lo meto pues a lo mejor tiene mayor a nivel nacional hemos escuchado aquí a un alcalde de una población más pequeña más modesta a mí me gustaría saber sería un trabajo de investigación con un pueblo con los mismos habitantes de consuegra en Baviera o en Dinamarca o en Bélgica en cualquier país a ver cómo lo han hecho que seguro que lo han hecho mejor que nosotros seguro que lo han hecho seguramente que si yo lo que tengo yo creo que en Europa a lo mejor nos ha adelantado estamos siguiendo una buena senda y desde luego con este mecanismo financiero que tiene planteado ahora mismo el gobierno regional lo anunciaba así el otro día al presidente se nos van a permitir gastar 500 millones de euros precisamente en incentivar y en crear empresas que es de lo que estábamos hablando antes y en crear más empleo que es de lo que estábamos hablando ahora que yo creo que es para lo más útil que se pueden utilizar estos bonos sin embargo la COE una de las quejas que tiene sobre los fondos europeos es que no han llegado al tejido empresarial no se han regado ese dinero la COE la que has nombrado tú la COE se crea entre otras cosas precisamente para canalizar la información a sus asociados pero si la COE se convierte en una empresa en sí misma donde solo preocupa en los cursos de formación ampliar empleo ser más y hacer política en vez de dar servicio a sus asociados lo que no puede hacer la COE es quejarse es que no llega la información es que tu responsabilidad es que la información llegue a tus asociados como la Federación de Municipios y Provincias su responsabilidad es estar es más fácil informar a la Federación de Municipios y Provincias y que establezca su red de información por ejemplo que ir municipio a municipio dando una información más de un 50% de proyectos sin aprobar señores no quiero dejar de pasar por alto no quiero dejar de pasar por alto teniendo aquí a tres personas representantes políticos y por supuesto también a Javier Semprún el tema uno de los temas más controvertidos más polémicos más graves cometidos por parte dicen de un ministerio lo de los trenes de Cantabria esa es otra esa es otra pero lo de la ley del solo sí es sí y su reforma que estamos viendo que no es ley para los violadores que se están escarcelando y rebajando las penas pues ha creado un cisma casi de ruptura a día de hoy a estas horas de la noche un clima muy duro en el gobierno de coalición de PSOE y Izquierda Unida y Podemos PSOE y Unidas Podemos yo con tanto ministro que hay no sé lo que pasará el viernes en el Consejo de Ministros cuando se junten todos lo que va a pasar ahí y lo que deja claro es que hay personas nos está dejando los españoles claro que no se pueden dedicar a la política y siento decirlo así porque no están a la altura no están preparados ni preparadas porque esto no es un juego que no se gobierna a base de tweets y de redes sociales porque esto esto de la de la política y lo deben saber y lo saben muy bien los tres políticos que están aquí con nosotros porque ya llevan tiempo pues los tres invitados es cosa muy seria porque en este caso concreto se juega con la vida de las personas con la vida de muchas mujeres víctimas de violencia de género que están hoy más desprotegidas que antes de que entrara en vigor la reforma que ha suscitado y que está provocando todo esto y que ha promulgado Unidas Podemos pero no lo digo yo solo no lo digo yo para que vean que tampoco soy el único lo dice todo el mundo y entre ese mundo está el presidente Castilla-La Mancha Emiliano García Paje que ayer dijo esto sobre este asunto Ahora tenemos una polémica que yo agradezco que el gobierno y el presidente hayan planteado que tiene que que para que la ley del sí es sí pueda seguir siendo una ley del sí es sí sí o sí hay que rectificarla es así de sencillo y no pasa nada por equivocarse es grandioso poder reconocer en un momento determinado incluso que uno se equivoca si el el proyecto de la ley del sí es sí en vez de ser idea de una ministra de Podemos hubiera sido idea de una ministra del PSOE con lo que está pasando y los escarcelados violadores en la calle nos estaban movilizando en la calle y nos estaban llamando de todo ¿qué pasa? que es bueno porque es suyo tan bueno o tan malo como la realidad misma incluso ministros ministras en este caso que piensan que como lo han hecho ellas ya lo que hacen es primero como es suyo es de izquierda pues no puede ser tremendamente reaccionario lo que salga del parlamento y segundo que todo el que no está de acuerdo ya es un enemigo así no se avanza así no se va a ningún sitio así no se va a ningún sitio pero está claro que está ocurriendo algo en la política española en la sociedad española y los medios de comunicación es que aquí ya no se corta nadie ya no se corta nadie Paje dijo que si hubiera sido a lo que acaban de escuchar una ministra del PSOE la hubieran linchado y estaría todo el mundo en la calle el presidente del partido popular en la región Paco Núñez dice lo mismo que si hubiera sido una ministra del partido popular las hubieran echado a gorrazos del país desde los ciudadanos desde Vox desde los jueces desde los periodistas desde mucha gente de izquierdas incluso es decir el chiste de la autovía todos conduciendo por el lado correcto y solo un conductor en este caso conductora en dirección contraria como una kamikaze todos estamos equivocados todos somos jueces con toga y esta es una pregunta que mucha gente ustedes están haciendo se hace todo el mundo lo acaba de decir Paje donde están las masas de mujeres que se dicen muy feministas aquí hay una feminista pero hay una feminista que están un poquito más para allá más para allá para la izquierda bueno donde está esa masa morada esas masas moradas esas pancartas y esas manifestaciones o manifestándose donde están esas mujeres que deberían de estar defendiendo a las mujeres que han sido violadas asesinadas o agredidas por los 400 y subiendo a los que se les ha rebajado y les ha salido casi gratis una gravísima agresión o un delito tan grave como una violación enseguida ellos lo van a analizar vamos a la publicidad tenemos que ir rápidamente y enseguida hablamos de esta controvertida ley que de verdad nos gusta a nadie lo hemos visto y seguro que aquí habrá reflexiones parecidas o no no lo sabemos así es el braserillo retomamos el tema que es noticia en todos los periódicos en todos los digitales en todos los medios de comunicación y en la calle es un comentario la ley del solo si es así que es muy controvertida en cuanto a la reforma y ahora les voy a pedir la opinión a todos voy a empezar por una mujer evidentemente Diana López que también está en ese movimiento de defensa de las mujeres no sé cómo yo te iba a preguntar ya no te voy a preguntar ahora como política luego si quieres te manifiestas como quieras pero desde tu punto de vista ¿qué estás sintiendo cuando escuchas escuchas esa cifra de violadores agresores sexuales graves además con condenas firmes que son rebajadas sus penas e incluso algunos de ellos escarcelados yo creo que yo no he sido víctima por suerte de ninguna agresión sexual pero las mujeres que lo son lo que tienen que estar sintiendo es una doble victimización que es lo que llamamos las feministas yo me alegro siempre como decía al presidente Pagé de que se rectifique rectificar es de sabios lo que sí que creo es que la rectificación debía haber llegado mucho antes mucho antes y me alegro eso sí de que presidente Sánchez haya tomado al fin la iniciativa y que haya dicho que la ley hay que modificarla sí o sí y es que es una ley que tenemos que ir por partes yo creo es una ley que es buena es una ley que además el partido socialista no pretende modificarla en lo más básico y en lo que sería su piedra de toque que es el consentimiento que debe ser necesario y explícito para que se dé una relación sin que se considere agresión ni violencia sexual pero hay que modificar lo que se refiere a la horquilla de penas porque es lo que al final porque siendo un instrumento bueno comete un error de técnica jurídica que me parece serio y que vuelve a dejar a las mujeres desprotegidas otra pregunta personal si es persona probablemente no desde el ámbito personal de tu convicción y tu reflexión no el ejemplo que ha puesto que todo el mundo está en contra de lo que está ocurriendo todo el mundo está opinando en contra pero solo un partido político que es unidad podemos en este caso Irene Montero la ministra de igualdad y otra ministra también de la agenda 2030 y de que es y yo nevelara no esa hace razón aquí crees que es debido bueno pues es que yo creo que es lo mismo que ha dicho el presidente parece que muchas veces siendo ellas la ministra ministras y además siendo de una izquierda digamos pues más más a la izquierda de lo que puede estar el partido socialista parece que al tomar la iniciativa en estas leyes que podían ser buenas al 100% si se hubieran hecho en su debido momento como debían siempre deben tener razón cuando muchas veces están cometiendo errores como te decía garrafales y no creo que lo hagan de verdad a propia intención sinceramente no creo que nadie lo haga pero sí que es verdad que una vez que se te hace observar ese error que se les había avisado ya en su momento además desde el gobierno de Castilla-La Mancha sin ir más lejos de lo que podía llegar a ocurrir yo creo que persistir en el error pues hombre es grave ¿y por qué dimite? bueno no 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 sí sí en España dimite gente y ojo esto es muy importante lo que ha ocurrido hoy lo que ha ocurrido hoy es que alguien ha sido cesado o parece ser que ha dimitido antes por haber hecho unos trenes que no caben bien por unos por unos túneles ¿vale? en España es difícil que alguien ponga un intermitente una rotonda eso sería noticia también sembrun sería noticia pero en ese caso que dimitiera que dimitiera a alguien un político pues claro nos llena creo que es higiénico democráticamente como pasó con Maxim Huerta por ejemplo ¿no? pero ¿por qué crees que ella no ha dimitido? porque bueno evidentemente porque tendrá sus propias convicciones y dice que la ley es correcta y tal pero cuando ya es grave y tan grave que casi 400 agresores sexuales violadores algún asesino se les haya rebajado las penas ¿por qué no lo reconoce? Diana es que yo no puedo entrar en la cabeza de Irene Montero yo sí que creo que muchas veces en rectificar no voy a ser yo la que pida la dimisión de absolutamente nadie porque no no es mi cometida de más ella sabrá por qué no lo hace ¿y cesada? por parte de que manda que es el presidente del gobierno es que creo que cuando una es autónoma en sus decisiones si tiene tal cerrazón como ha tenido ella en torno a esta ley que al final ha tenido que ser el partido socialista el que tome la iniciativa de decirle que modificarla y se va a modificar creo que una cuando quiere ser tan autónoma en esa toma de decisiones también debe ser consecuente y asumir por sí misma las responsabilidades y al final lo que creo que está haciendo Irene Montero es retratarse ella misma por lo tanto te agradezco mucho de verdad Diana veniendo por tu parte y además que está muy sensibilizada dentro de las cortes de Castilla-La Mancha y en esa ley de la que tú también evidentemente has opinado que en Castilla-La Mancha partió también que es una ley se dice bien hecha es buena excepto con este error en las horquillas que se lo hubiera que se modifique que se hubiera copiado lo que se hace por aquí Enrique Quesada bueno a mí me llama la atención lo que dice Paje y voy a entrecomillar esto de que me parece muy bien porque aquí hay una realidad y esto no lo pueden obviar los ciudadanos de Castilla-La Mancha y es que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha votaron a favor de esta ley y esta ley como ha dicho Diana está muy bien que se rectifique pero hubiera estado mucho mejor que nunca se hubiera promulgado con esa serie de errores porque la a ver la consecuencia de esto es que hay 400 victimarios que han salido beneficiados y muchas víctimas de la violencia de género que están en una situación de miedo de pánico de mirando y mirando por la esquina del civil alguien por detrás exactamente entonces yo no voy a entrar en si la ley es buena es mala o es regular es mala la ley es errónea y nunca se tuvo que promulgar el partido socialista votó a favor de esa ley a pesar y lo has comentado Diana de que ya se avisó de que era errónea y el partido socialista es responsable subsidiario de lo que está ocurriendo José Manuel Quijorna Partido Popular a ver yo creo que como diría un célebre y antiguo presentador de televisión ahora que estamos en este medio es que vivimos en un país de pandereta total o sea de repente los trenes no entran en los túneles de repente y algún jurista clásico se estará revolviendo en la tumba por desconocimiento del principio de retroactividad de las normas desfavorables y por lo tanto de retroactividad de las favorables hacemos una ley que saca a 400 violadores a algún asesino y no sabemos cuántos reincidentes a la calle de momento y por mucha rectificación que se haga la ley los que han salido eso es un error grave ya no entran eso no tiene solución hay algún célebre socialista que fue Leendakari con el consentimiento y el asentimiento de mi partido que dice que no pasa nada que esto se reforma y ya está y todo el parche está solucionado pues no pues no efectivamente estoy de acuerdo con Diana quizás sea lo único con la que estoy de acuerdo se está no doblemente victimizando a las mujeres sino yo creo que muchísimo más se les está humillando se les está humillando o sea una deficiente técnica legislativa que trae como consecuencia que 400 violadores vean sus condenas reducidas y algunos escarcelados muchos de ellos pues cuando no sabría decir no sabría decir no sabría cuantificar no sabría atisbar ni siquiera cuáles pueden ser las consecuencias patrimoniales para el estado por las consecuencias de esta deficiencia técnica legislativa no sabría cuantificar esto es una auténtica barbaridad sin embargo en este país no pasa nada perdón señores no pasa nada esto es una ley del gobierno porque se aprueba en el consejo de ministros que es un órgano colegiado que todo el colegio que forma el gobierno lo lleva al parlamento que se aprueba con el voto con el voto de todos aquellos que forman parte de la coalición del gobierno de todos y ahora de repente advertidos en contra de todos los informes jurídicos porque no había ni uno solo favorable se aprueba una ley que excarcela a 400 violadores y aquí no pasa nada un segundito ahora vais vosotros evidentemente ustedes todos están tanto vos como el partido popular de acuerdo o en el cese o en la dimisión pero y quien no va a estar a un exato cesados dos responsables de renfe y adiv por el error de los trenes de cantabria la ministra de transporte pues evidentemente lo que ha hecho ha sido cesar a los dos responsables de esta más patética gestión y ahí no estamos hablando de de vidas humanas no estamos hablando de vida humana aquí sí por eso decía yo en mi editorial que Semprun no están capacitadas ni Yone Belarra ni las dirigentes del Ministerio de Igualdad la ministra para continuar un minuto más yo que ocupo silla del representante de Izquierda Unida que ha fallado nueve minutos yo voy a decir primero que la exageración ni es buena ni es un buen argumento que exageración vamos a ver no hay 400 violadores saliendo a la calle no 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 ni están abriendo las cárceles ¿Quién ha dicho eso? es que no no ha dicho 400 reducciones de condena rebajas rebajas de enero rebajas de enero y no sabemos cuántos de estos que están fuera han sido reincidentes porque no lo tenemos contabilizados ya saldrá yo os he escuchado ya saldrá yo os he escuchado rebajas rebajas que la exageración nunca es buena el problema de Irene Montero el problema de Irene Montero desde mi punto de vista es que tú no puedes defender una cosa y su contraria y además tener siempre razón entonces ¿cuál es el problema de esta ley? esta ley Irene Montero ya lo explicó en 2020 cuando se empezó a redactar que pagábamos el precio de ser menos punitiva en algunos casos por ampliar la protección de los casos es decir el problema de Irene Montero es que tenía que haber mantenido esa postura y cuando viene la alarma social decir sí señores es lo que hemos defendido que tiene que pasar ¿por qué? porque después de esta adaptación de los tres años lo que vamos a tener es un amplio espectro de nuevos delitos de nuevas actitudes deleznables que deben ser consideradas por lo menos delitos sobre todo porque acuden a proteger a las personas que más desprotegidas están que son las que sufren la violencia y la agresión sexual en el ámbito familiar por ejemplo que son las que sufren la violencia y la agresión en el ámbito laboral que son las personas que saben o que no están capacitadas para encima de haber sufrido una agresión y una agresión tener que soportar el escrutinio el escrutinio poco más o menos de que usted no se dejó matar que usted no mostró resistencia entonces esas deficiencias que yo si conozco en persona lo que es el lastre de alguien que por denunciar una cosa a la que tiene derecho inicia un calvario personal que hasta que no ves lo que es no sabes lo que está pasando si el precio es que por ampliar el número de delitos vamos a bajar la consideración de algunos de ellos yo puedo estar de acuerdo o no pero puedo entender ese mensaje el problema es cuando tú tienes muy claro eso porque hablas de que no buscamos el punitivismo como ella dice que no buscamos que es por ejemplo la controversia con Vox cuando pide mayor dureza para los violadores cuando Mayetal la respuesta por parte del sector que representa Irene Montero en este sentido es no no queremos más castigo queremos menos delito bueno a ver entonces esa es bueno pero si si a ver si va a tener la culpa los jueces por apoyar el heteropatriarcado no 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 me has oído decir algo de eso creo creo que estoy explicando la situación de una manera los jueces son machistas ahora creo que estoy explicando bueno ya está pero no tenemos más tiempo bueno pues entonces que sí que es complejo creo que el error de Irene Montero es más sencillo de cara a la gente lo que está pensando lo que yo he dicho Javier bueno pero ¿por qué no se cesa se la cesa por el error tan grave que ha tenido coño he puesto el ejemplo de los trenes que es una chorrada comparado con esto es que de verdad que puede ser explicado como que nadie piense que nadie piense que han traído un tren y se le ha encajado en un puente estoy diciendo exactamente lo que dice que dice el presidente de Castilla la mancha por un mal planteamiento el pensamiento que tiene por favor no 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 también tenemos respuesta para eso también hay respuesta hay un acta que ha salido hoy publicada hay respuesta también para eso han metido un tren que no cabe por un túnel afortunadamente no no afortunadamente no pero lo que ha habido es han invertido 268 millones en un diseño que quiere decir una cosita muy breve es un tema que comentamos siempre en el bracerillo pero vuelvo a decir lo mismo lo mismo que he dicho yo con otras palabras lo ha dicho paje javier y entonces nadie nos explicamos por qué al cometer ese error tan grave pues esta mujer no se va porque ya vemos la prepotencia que tiene la cerrazón que tiene y como has dicho tú es que parece que ellos siempre tienen razón lo bueno lo ha dicho paje ha dicho siempre ellos tienen razón y lo que está bien es de izquierda y lo que hacen ellos es maravilloso y luego lo de insultar a la gente en una cosa y su contrario y esto es una alarma social esto sí que es una alarma social en españa en las calles porque hay muchas mujeres y nadie ha dicho aquí que están 400 en la calle pero claro si esto sigue que sabemos 400 victimarios que se han beneficiado de todas maneras muy breve por favor y diana es la más prudente de los cuatro que nosotros no estamos pisando adelante yo sí quería decir creo que iréne montero a tener otro que ha dicho el de los jueces ha cometido otro grave error para mí que ha sido precisamente poner a la judicatura perdone en el punto de mira eso es otro de los errores que ha cometido que como bien te decía con lo otro pues ella ella bien sabrá por qué y porque además ha persistido también en ese error en cuanto a lo que decías que el grupo socialista en el congreso que nuestros compañeros mis compañeros y compañeras en el congreso de los diputados son responsables su ciudad y los pues mira no mis compañeros y compañeras diputados en el congreso y diputadas lo que son es diputados y diputadas responsables diputados y diputadas que entienden que somos demócratas por encima de todo y que están en un grupo parlamentario en el que ellos deben aceptar la mayoría y por lo tanto votan en consonancia con eso pero desde luego el punto esto es así pero el punto de vista y nuestra opinión con respecto a esta ley desde el gobierno de garcía paje desde el partido socialista en castilla la mancha desde nuestra consejería y consejera de igualdad ha sido siempre el mismo la ley es buena cuidado que eso lo entiende la gente que la gente que nos ve no entiende como una ley buena está sacando pues déjame que lo explique por favor la ley es buena desde el punto de vista de que pone en el centro el consentimiento de la mujer de que evita la doble victimización una vez que se denuncia una agresión sexual que ocurre que como él bien decía al intentar que sea menos punitiva ha dado lugar y origen a que se rebajen las penas y esa es la parte que nosotros queremos modificar lo que atiende a las penas rebajadas lo que pedimos es que se condena por agresión o con intimidación las penas según están ahora se suban entre uno y dos años esa es la modificación dos minutos para terminar el apartado ese análisis que tenemos para las elecciones pues como está la cosa en Castellabanchas en la provincia de Toledo pues que el PSOE todavía no han anunciado su candidato pero presumiblemente será de Milano García Page para la Junta de Castellabanchas tampoco ha presentado el PSOE está más cauto está esperando está moviendo muy bien los tiempos asesores tiene para ello evidentemente es el partido ganador el partido socialista está pues mirando desde la barrera lo que es esta pre-campaña o campaña electoral y pronto ya se van a saber aunque ya hay algunas localidades importantes de Castellabanchas donde sí que se va a ratificar a los que hoy están gobernando que son alcaldesas o alcaldes como por ejemplo es el caso de Talavera de la Reina el PP sí que está en una campaña bastante importante de una manera total con toda la artillería ya se sabe que va a ser Paco Núñez el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y La Mancha y se han ido presentando pues los alcaldes de Toledo y Talavera por quedarnos aquí en Talavera de la Reina la pasada semana José Julián Gregorio senador actual del Partido Popular bueno Ciudadanos la sorpresa ha saltado hoy la que presumiblemente iba a ser candidata a la Junta de nuevo por segunda vez en esta segunda legislatura la albaceteña albacetense como es albacetense albacetense ser gentilice bueno mis amigos nacida natural de Albacete Carmen Picazo ha anunciado que se presenta a la alcaldía de Albacete no sabemos si podrá compartirlo Izquierda Unida y Podemos están en las confluencias por eso quizá a lo mejor Chema Fernández perdón no ha estado hoy con nosotros porque están buscando de nuevo esa confluencia esa coalición en las izquierdas ellos están diciendo en las izquierdas pero no es así es la izquierda más a la izquierda del PSOE porque las izquierdas son otras bueno pues Podemos Izquierda Unida José Luis García Gascón por parte de Podemos Chema Fernández ya para la alcaldía de Toledo por Izquierda Unida podían ir en esa confluencia con ECO más Madrid bueno el partido que la referencia de Íñigo Errejón en definitiva todavía no se sabe y Vox la noticia está en que el próximo domingo 12 de febrero en la plaza de Toros de Murcia Santiago Abascal ha convocado a todos los candidatos a los que van a ser candidatos a las autonomías a las 17 autonomías bueno a todos los candidatos regionales y también de las principales ciudades capitales de provincia y ahí se va a anunciar en la plaza de Toros de Murcia Santiago Abascal va a ofrecer ese mitin y va a presentar a todos los candidatos regionales y también municipales va a anunciar que David Moreno actualmente concejal portavoz de Vox en el entramiento de Talavera va a ser la apuesta de Vox en Castilla-La Mancha pues así está más o menos la situación que no podemos analizar pero que lo dejaremos también porque tenemos todavía tiempo aunque dice Quijorna que las elecciones están ahí a la vuelta a la esquina un placer tenerle aquí alcalde de Consuegra muchas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros buenas noches gracias Enrique Quesada espero que repita usted la primera vez que viene al Braselillo así que un placer para mí aquí le reciben muchas gracias Javier Semprun gracias por habernos echado un cable hoy también aquí con nosotros como siempre y Diana te dejo a ti para la última pero eres la primera la dama muchísimas gracias por haber estado con nosotros por tus reflexiones por la de todos y señores agradeciendo la presencia de nuestros invitados les emplazo ya hasta dentro de siete días aquí en el Braselillo hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices